¿Algo por aquí interesante? No. Bueno, vamos. ¿A qué venía toda esa discursa? Más mala sangre entre las casas. Fralia está convencida de que de algún modo la culpa de la muerte de su hijo es de nuestra familia. Ya no se puede razonar con esta gente. ¿Hasta las nueve? ¿Van a estar las ocho? Es una lástima, ¿verdad? Háblame de estar. Este es el verde oro. Fue trasplantado aquí cuando solo era un arbolito durante los primeros años de carrera blanca. Los discípulos de Kinnareth sentían algo sagrado en él y venían desde muy lejos para oír cómo los vientos de la diosa mecían sus ramas. Ellos construyeron el templo. Por supuesto, ya no hay tantos peregrinos actualmente. ¿Qué tiene este árbol de especial? ¿Por qué no vienen los peregrinos? Un gran árbol muerto no es muy inspirador si vienes a adorar a un divino de los vientos y las lluvias. Kinnareth da vida y su símbolo tiene que ser un árbol vivo. ¿Hay alguna forma de revivir al árbol? He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente, solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal. ¿Dónde está el árbol? Si quieres ayudar, primero tendrás que encontrar algo con lo que cortarlo. Tendrás que vértelas con las brujas, cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Esprigan. Se llama Azote de Ortigas. Esas brujas me aterran, o ya habría ido a buscarla yo. Te conseguiré el Azote de Ortigas. Tu espíritu es fuerte. Que los vientos de Kinnareth guíen tu camino. Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la Roca Huérfana. Unero alo. Vamos a ver. Probemos el otro rato. Aquí hay uno con el hielo. Los hombres Apenas pueden tolerar Nuestra presencia en la tierra Hoy Los enemas de nuestro enemigo Hola Hola Si Oh gracias Que los divinos bendigan tu corazón de oro De acuerdo Que ocurre Dragones Estoy deseando matar a otro de los hombres de Ulfric Coño que susto La vida ya es bastante dura de por si Sin que todos esos hombres me pidan la mano Pero ese bardo es el peor de todos Hay alguien complicándote la vida Ese bardo, Mikael Está pidiendo a gritos que le corten la garganta Por la forma en que va por ahí hablando de mi Lo he oído jactarse En la yegua banderada Diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia Va ¿Y si yo hablase con Mikael? Si quieres intentarlo, por mí adelante De todas maneras No te vayas a pensar que puedes meterle algo en esa sesera de granito ¿Sueles atraer mucho la atención de los hombres? Ni te imaginas La mitad de los hombres de Carrera Blanca me han pedido la mano Algunos hasta estaban solteros Nunca lo entenderán No hay flores ni palabras melosas suficientes en este mundo para hacerme cambiar de parecer Ahora mismo lo único que me importa es mi hija Mila Ningún hombre se interpondrá entre mi pequeña y yo No lo olvides Frutas y verduras frescas todos los días Cuando hayamos ganado suficiente dinero Comerciendo con las caravanas callitas Pienso comprarle la yegua banderada a Junda Si ves algo que te guste, dímelo A ti te tenía que dar esto Tu rostro se ve bastante pálido Tal vez padezcas de ataxia En mi hogar en Cirodil es todo un problema Tengo unas sales de escarcha para ti De parte de Forecan Oh, espléndido, espléndido Las usaré para una poción especial que estoy preparando Un elixir de amor como ningún otro Tal vez lo pruebe con Farengar Oh, pero supongo que esperas que te recompense Toma, con estas pociones debería bastar ¿Así que te dedicas a la curación? En cierto modo No tengo formación académica en la escuela de restauración Pero soy casi igual de buena Entre estos muros Tengo todo lo necesario para elaborar pociones Que curan prácticamente cualquier enfermedad Si me hubieran dado un septim Por cada caso de anquilosamiento O de atontamiento que he curado Desde que abrí esta tienda Sería una mujer muy, muy rica ¿Era de atontamiento? Te creo ¿Alguna vez te has planteado regresar a Cirodil? ¿Por qué? ¿Porque soy una orgullosa ciudadana del Imperio? ¿Porque los capas de la tormenta Solo quieren ver nórdicos por Skyrim? Por mí los capas de la tormenta Pueden pudrirse en Oblivion Llevamos 20 años viviendo en esta ciudad ¡20! Vuelve siempre que necesites algún remedio ¿Qué necesites? ¿Dónde está la puerta? ¡Ahí! Señora, quiero salir Gracias Si esos rebeldes creen que pueden derrotarnos Van a llevar una sorpresa Joder, cada vez más misiones Trabajo para Belezor en su almacén ¿Cómo se ha convertido en una elfa oscura en Edekan? Valgrove y yo compartimos el vínculo de la batalla Nos conocimos de jóvenes Y forjamos nuestra amistad en el fuego de la guerra Cuando se convirtió en Jarl Insistí en servir como su protectora No tenía motivo para oponerse Por los dioses, cuanta curiosidad Es casi peligroso ¿Cuáles son las obligaciones de un Edekan? Mi misión es proteger al Jarl De cualquier amenaza Los hombres poderosos tienen muchos enemigos Especialmente en tiempos de conflicto Así que te puedes imaginar los peligros Oh, sí Se han producido muchos atentados contra la vida del Jarl Más de uno de esos asesinos Han encontrado su muerte en la punta de esta espada ¿Qué amenazas se enfrenta al Jarl? Innumerables Dragones Asesinos capas de la tormenta Nobles ambiciosos y sin escrúpulos A veces pienso que hasta sus hijos lo quieren ver muerto Y eso son solo amenazas físicas Los atentados contra su salud mental son tema aparte Día tras día se enfrenta a funcionarios serviles Y burócratas incompetentes Por desgracia, no tengo permiso para eliminarlos Al menos, aún no No puedo enviar a nadie más Y no sabemos dónde está Edekan ¿Eso qué es? ¿Zona de mamuts o qué? ¿Esto como que... ¿Esto como que... Se... 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 ¡No! ¡Ya! ¡No! Vale ¿Puedo tomar caballos Alatorios entonces? ¿Puedo tomar caballos? Esto va a ser mala idea, ¿verdad? ¿Te vas a atacar? ¿Puedo tomar caballos? ¿Qué? ¿Puedo tomar caballos? No te preocupes, lo que quería ya lo he hecho No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Tienes aspecto cansado En la yegua abanderada te pueden ofrecer una cama Si le faltas al respeto a la ley Me lo estás faltando a mí Si te diriges hacia el este, procura evitar la tumba de Gil El problema de ese script las tarjetas es que los muertos La cabeza se quedan muertos No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes ¿Qué pasa? ¿Tengo alguna habilidad importante? ¿Tengo alguna habilidad importante? Tampoco es que sea... ¡Paz! Yo lo recordaba mucho más agresivos Rollo que nada más verte te iban a atacar ¡Paz! 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 ¡Paz!